Se quedó dormido al relente y frío de la madrugada Y un crujir de ruedas rajando la arena fue su despertar En la palangana lávate la cara, no lo pienses más Recoge la manta, guarda la sonanta que nos vamos ya El camino es largo y hacerlo despacio es mi voluntad Deja el agua al diente que ya está la gente harta de espera Al son tempranero del tambor y de lo que seamos andar Y andar, y andar, y andar, de lo que soñaste ya me contará Se quedó dormido al relente y frío de la madrugada Esa es la candela, dos puñas de arena y antes de salir Apaga esa grama que tal vez mañana no pueda servir Ponte ya el sombrero que el sol es de fuego y hasta la jodí Anda ya compadre, se nos hace tarde, se va el tamborí Que ya el sin pecado abriendo la senda para el palacio va Déjate de llanto que no es para tanto esto es de soñar Al son tempranero del tambor y de lo que soñaste ya me contará Se quedó dormido al relente y frío de la madrugada Al son tempranero del tambor y de lo que soñaste ya me contará Al son tempranero del tambor y de lo que soñaste ya me contará Al son tempranero del tambor y de lo que soñaste ya me contará